Vamos a empezar adobando la carne molida con un poquito de sal y una pimiento. Usted la adoba a su gusto, como usted piense. Le vamos a dar al botón de saute. Vamos a echarle un poquito de aceite. Salsa. A su preferencia, usted la hace como usted quiera. Sofrito. Sofreímos. Tiramos la carne. Cuando ya esté la carne, le sacamos una poca. Hacemos el primer piso de la lasaña. Le ponemos el queso crema. Partimos la pasta de la lasaña, acomodándola hasta que tape, como es, como va a ser un piso. Ahora hacemos el otro piso. Le rellenamos la carne molida. Volvemos y echamos queso crema. Volvemos a hacerle el otro piso de la lasaña. Ahora echamos la salsa. Cuando terminamos a echar la salsa, le echamos una, por lo menos yo, como la hice de dos pisos, pues le eché una taza y media de agua. Tapamos. Le doy al botón de pre-chook. Le damos siete minutos. A lo que la lasaña está, hice las tostaditas estas de frisa que venden en el supermercado. Las metí en el fryer y les di siete minutitos. Recuerde que esto es comida en media hora. Quizás pues cuando lo haga primera vez, pues se tardó un poquito más, pero cuando lo vaya haciendo seguido, verá todo lo que usted avanza con esta ollita. Entonces, cuando se termina la lasaña, le damos diez minutos que libere la presión ella sola. El tiempo va a correr cuando termina la lasaña. Ahí vemos que está la lasaña ya cocida. Echamos el queso. Usted le echa el queso de su preferencia. Tapamos. Le damos dos minutitos más. Eso es para que derrita el queso. Le botamos la presión. Y ahí. Tiene su lasaña ready para cortar y servir. En siete minutos de cocción y diez minutos de liberando la presión sola. Diecisiete minutitos tiene una lasaña ahí. Picamos. Obviamente recuerde que es un poco incómodo porque pues es una olla redonda que no es el molde que regularmente lo hacemos. Y servimos. Y aquí tiene comida en treinta minutos. Y aquí tiene comida en treinta minutos.